Hola chico, ¿cómo te llamas? Me llamo Pedro, Pedro Venegas Pedro, ¿cuántos años tienes? Cumplo 10 años este mes Hola chico, ¿cómo te llamas? Me llamo Pedro, Pedro Venegas Pedro, dime dónde vives, vivo en Madrid con Inés Pedro, dime quién es Inés, mi hermana no lo ve Y tú también tienes, hola Hola chico, ¿cómo te llamas? Me llamo Pedro, Pedro Venegas Bienvenido a España, seré tu amigo, tu amigo por supuesto Hola chico, ¿cómo te llamas? Me llamo Pedro, Pedro Venegas Hola chico, ¿cómo te llamas? Me llamo Pedro, Pedro Venegas